Es un placer venir viajando desde la Ciudad de México con el eco alerta, con los rastrillos, con la gaña Es un placer ver a nuestros hermanos de Danska llegar hasta acá, hasta Monterrey, desde la Ciudad de México con muchas ganas de llegar aquí a Lictuay Qué bueno que estamos vivos esta noche, Monterrey, Lictuay Mano arriba, ¿quién vino a compartir energía esta noche? Hombre, ya llegó el actidopi Recibe un saludo desde la Ciudad de México ¿Cómo está la energía en Monterrey? Súbela, súbela, súbela Yo sé que varios se han subido al metro en la Ciudad de México a las seis de la mañana a sentir el calorcito como aquí en Monterrey Recibe un saludo hasta el barrio de la Merced Hasta la isla de Cuba esta noche Que se mueva la escena de Monterrey Leer twice Lictuay Lictuay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!